jajajaja lo matamos llenete te voy a matar te voy a matar de un solo poquito te vas a morir no, por favor, no, no por favor, que alguien me salve que alguien me salve, no que alguien me salve, por favor, que alguien me salve vas a morir, no, por favor no, no por favor nadie aquí va a resultar herido excepto ellos se se criticó tranquilo aún hay un ejército por aquí aún hay ejército oh gracias por salvarme ok vamos a respetar a los muertos a los muertos en esta batalla ¿pero qué pasó? era una cabeza no puede ser posible este suceso ellos han muerto tengo que ver una cosa olviden lo que vieron olvidenlo no, esto también ¿qué pasó? apes ay no oye amigo este cuerpo ha sido infectado no te acerques a él o si no morirás llévame contigo estoy dañado sí, nada más llévame llévame trolleado estoy infectado pero tengo un disfraz chial llévame 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 Oh no ¿Vas a crecer? Oh no Está creciendo pero está siendo No Que bueno murió antes Ay no, me quiero aplastar Me quiero aplastar Ayuda Ayuda por favor Ayuda Ayuda por favor Ayuda ¡Casi muere! Olviden lo que acaban de ver. Olviden lo que acaban de ver. ¿Con qué eso crees? ¿Con qué eso crees? ¿Quién era esa voz? ¿Qué era esa voz? ¡Oh, no! Ahora ya no podrás inventar más inventos. No he mostrado todo el invento. No he mostrado todo el invento. Aún faltan muchas cosas por descubrir. ¡Oh, no podrás! ¡Ah, eso no va a pasar! ¿Eh? ¿Dónde se fue? ¡Mmm! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh! 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 ¡Ja! 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 ¡Gracias!